¡Hola! ¿Pero qué sé cómo están? Yo soy Valeria. Yo soy Isla. Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Tarán! Oigan, ¿qué creen? Ya casi se acabó con la rastra, ya casi está lista. No sé si recuerdan que les habíamos subido un video donde les mostramos que andábamos arreglándole, que se andaban haciendo varias cosas, pero se le metieron más cosas aún, ¿verdad? Siempre pasa eso. Oigan, pues aún no la terminamos al 100%, todavía le faltan algunos detalles, pero oigan, la hierba pues no deja, oigan, como quiera sigue creciendo. Oigan, esa no dice, me voy a esperar hasta que acabes la rastra. Les faltan algunos detallitos todavía que ahorita se los vamos a mostrar. Así es, oigan, en uno de los videos, el video que subimos el pasado donde lo andábamos arreglando, ustedes nos pusieron, oigan, ¿cómo quedó la rastra? Muéstrenos y tal cosa. Entonces ahorita se la vamos a mostrar y ya más de rato hasta la vamos a calar para que vean. Exacto, para que la vean. Ya funcionando, que jala bien perrona. Hay algo nuevecito, entonces la vamos a mostrar. ¿Quieren que la vean? Miren, ya se ve como nueva. Ya cuesta mucho dinero. La podemos vender. Sí. Oigan, como pudieron observar en la toma, ya se ve bien mamalona y ya quedó lista. Ya mucho se pintó. Como pueden observar, las barras ya están bien pintadas. Las limpiaderas, oigan, ya están. Nomás que aquí está una flojita todavía porque pues ya casi está a punto. Ya está en los últimos toques. Faltan detalles. Así es. Oigan, no sé si recuerdan que les habíamos dicho que solamente se iban a pintar las barras y, o sea, todo en lo exterior, que no se iban a cambiar discos y tal cosa. Pero pues al último mi padre dijo, no, 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 no lo convenció. No, no, no. Y compro discos, oigan, como pueden observar, miren, estos todavía estaban buenos, que son de los pasados, pero estos son nuevos, nuevecitos de paquete. Andaba bien chiflada y dije, le voy a poner discos nuevos, pero pues todo es caro. Obviamente yo le dije, mejor te hubieras comprado una nueva. Oigan, que mejor te hubieras comprado una nueva, no. Oigan, pero ya echando cuentas, sí salió obviamente mucho, mucho mejor. Así que nomás los puros discos nuevos porque todo lo que es las barras y todo lo exterior pues está muy bueno. Oigan, está en excelentes condiciones, fuerte, maduro, fue unos 20 años. Si no es que más. Y se compraron los discos estos, los que son lisos. Ahora sí va a triturar hasta el terroncito más mínimo. Lo va a hacer pedazos. Va a haber pura arena en la pastela. Sí, va a parecer playuki. Un grano de sal lo va a triturar. Ya lo vamos a usar el salero. Y que creen, oigan, también se compraron discos papos nuevos. Se compraron papos nuevos para lo que es el frente también. ¿Se acuerdan que en el video pasado nomás se había, ¿cómo se dice? Nomás se había acabado la parte de atrás. Ya está hecho la parte de enfrente también. Pintada, lijada y todo el show. Aquí se compraron también los que son los discos dentados. Que son estos, oigan, para los que no sabían. Sepan que son estos que tienen así, pues, dientitos. Como, literal. Ustedes van a decir, ¿por qué la diferencia de los dentados a los lisos? Pues, estos, oigan, son para como que más, ir más enterrados y triturar, pues, más. Que se triture más fácil, mochar, quebrar. Por eso les digo que esto hasta un granito de sal se lo va a llevar. ¿Y nuevos? Lo va a hacer pedacitos. ¿Y nuevos? Oigan, cuídate que es una mamalona, perrona, lista para hacer, como dice, una orella trabajada. Echarle todo lo que se pueda. A ver si no la quebramos. Onde le quebramos un disco. No, no es cierto. Oigan, no se puede así. Oigan, y para los que no saben, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve y todo eso? ¿Y de qué está compuesto? Es una rastra, oigan. Está compuesta de 42 discos. Es una rastra un poquito más grande. Sí, es más grandecita, más mamalona. Obviamente hay más chicas de 32, 42 y muchísimo más, grandísimas. Pero, pues, en este es suficiente para lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ajá. Y, pues, Balea les voy a explicar más cosas. Y yo lo que les voy a mostrar es lo peorcito de la rastra. Y Sala ya la súper levantó. Aquí no, oigan, aquí todos estamos así parejos. Les voy a enseñar, pues, lo que todavía nos falta. Bueno, y Sala, ya le dijiste de las limpiaderas, ¿verdad? Sí, ¿qué son estas? Bueno, faltan apretar unas limpiaderas. Pero, como pueden observar, oigan, acá todas las rastras traen. Este, miren, es un tubo grandote. Aquí, bueno, aquí en el rancho, porque en el sursuelo dijeron que muchos, que por Querétaro y Sinaloa, no sé dónde, no usaban el tubo. Para, ya ven que nosotros lo usamos como para cerrar un poquito y que se guarde un poco más la humedad. Es por eso que se usa un tubo y también que no sea tan pesado, oigan, porque si lo traes muy abajo y es muy pesado, va dejando así como una calle lisa. Y no, nada más es como que para que vaya así poquito de besón. Pero si está pesado, a ver. Ay, sí está. Lo que le hace falta, oigan, son unas cadenas que estas van soldadas aquí todas. Vamos a dar una soldadura aquí otra para que enganche aquí y lo mismo de aquel lado. Eso ahorita como quiera se los vamos a grabar. Ahorita que se pueden ver, mi papá está soldando y no me deja a mí hacer eso. A mí me gustaría muchísimo, pero se me queda pegada la vaina. Y el otro, oigan, pues más o menos va a ir, obviamente va a ir a la altura de aquel que está allá. Pero, miren, no me ha pagado. Ay, el tubo está medio podrido, pero sirve para lo que es. Yo no puedo, oigan, no sé ustedes lo que sepan soldar, denme recomendaciones. Yo la otra vez andaba soldando una estaca de la yegua que se me quebró. Y llega, yo prendo la máquina y me queda pegada la chingada. Pero yo la prendí y va llegando, pa. Y yo con la varilla, oigan, bien pegada y no sé, me despegaba. Y ya después me dio, me fue tan loca, te vas a quedar pegada. Pero como que me llama la atención eso. Se ve que es fácil, pero siento que... Nada fácil, echa puro cacahuate. Vale, ni siquiera vente un cacahuate. No, de verdad, se me quedó pegado. Se me quedó. ¡Vueltanme! Oigan, aquí tenemos discos, vendemos buenos, bonitos y baratos. Ay, por el que quiera, no se crean. Oigan, miren, les quería mostrar un disco porque a lo mejor nosotros creemos que no, porque nada más en la tierra no se acaban, es cuando más se acaban las cosas. Y miren, este es un disco dentado y ya es una flor. Ya está bien viejito, ¿va? Y pues salgan con esto, ¿no? Ya no íbamos a hacer nada. Miren, ya es un abuelito. Igual sirve. Sí, sirve. Porque hay mucha gente que así los trae. Sí, oigan, pero ya si los traen, sí, ya cámbienlos. Y nos los venden los discos. Sí, para hacer... Para hacer... Ya nos vamos a dedicar a eso, oigan, vamos a hacer discos para discadas. Disco para... Con su respectivo mechón. Pero quería mostrarles la diferencia, oigan, porque... Y a lo mejor ahorita ven así que la tierra nunca se los acaba. Y aparte están negros, pero ya después con el paso del tiempo los van a ver así plateaditos. Porque la misma tierra, pues los pule. Parece que no, pero para que vean todo lo que hace. Sí. Oigan, nosotros ya traemos lista la rastra. Ya está encornada para lo que vamos a hacer. Que no hay tanta tierra ya, obviamente, en la parcela. No hay tanta tierra. No hay tantas matas. Ahí me pone nerviosa. Está encornada a una manera de que no hay tanta hierba en la parcela ahorita. A veces las chispías que se han venido, oigan, Esos hacen que otra vez, ya ven que el zorro es bien perrusco para salir otra vez. Ya lo tienes bien triturado y como quiera vuelve a salir, no para ese cucaracho. Pero, y cuando se no secó, ahí sí nos retoñó. No, no, no. ¿Y qué es la encornada? Ah, la encornada, oigan, es cuando... ¿Cómo se mueve? Ah, la encornada se mueve de esos, de ahí, de los tres piquitos que nosotros lo traemos en medio. Se mueve de aquí, oigan, de aquí. Aflojando estos tornillos, oigan. Y de aquí. Sí. Cada uno tiene, enfrente y atrás. Aflojando estos. Este y este. Ahorita lo que lo traemos, oigan, es para después de roturar o sursolear. Que nosotros acá, como les comentamos, andamos sursoleando. O esta vez nos roturamos, pero, ¿qué les iba a comentar? Y es por eso que la traemos en el centro. Obviamente se mueve de distintas formas, a veces la arrastra por, ya sabes, la trilla y la soca está muy grande. Para que, pues, para que corte así bien, bien perrón. Y pues ahorita la traemos así. ¿Por qué? Porque no hay hierba. No hay hierba. Y pues, oigan, y así también queda más molidita la tierra, porque a mi mamá le gusta, no me le gusta tener en la parcela una arena. Así, totalmente. Totalmente. Que no sea de arena a la parcela, ¿verdad? Pero. Oigan, no pudimos despedir el video, pero esperen en el canal el video donde ya la andamos calando. Andamos con todo, ya estará público para cuando ustedes estén viendo este video. Y pues, no olviden de suscribirse al canal de Valeria Aguilera, mi canal que es Isla Aguilera. Dejar su like, su comentario y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.